hola amigos saludos cordiales bueno estamos todavía en este proceso de restauración de las radios BEF 206 y bueno voy a decir que me he quedado enganchado con la misma y aunque tenga que hacer uno o dos vídeos más sobre esta radio me parece que vale la pena porque viene bien ahora que estamos inmersos en estas reparaciones y lo que me sucede que en muchas ocasiones amistades vecinos siempre me traen alguna radio BEF 206 que sucede no podría cada vez que me llegue una radio BEF hacer un tutorial porque pienso yo que que no sería tampoco o sea llegaría un momento a cansar entonces nada estoy aprovechando ya que mi colega y amigo Julio Simón Villasuso me trajo esta radio BEF y coincidentemente dio también el motivo de yo estar armando la otra que les había presentado pues bueno vamos entonces a hacer este vídeo tutorial porque me me llamó la atención primeramente la aceptación que ha tenido esta radio BEF en ustedes amigos de youtube en especial bueno como dije al amigo Erlán García Ortega y también Antonio Ríos López por los mensajes que me enviaron amigos esta es la radio del colega Julio Simón Villasuso ya hice di más o menos los antecedentes de esta radio pero qué fue lo que hice aquí se los muestro hice algo que me han preguntado en ocasiones no solamente colegas en youtube sino también colegas míos aquí en mi país y es la sustitución de transistores de germanio por silicio yo expliqué que había hecho un vídeo tutorial hace ya algún tiempo sobre la sustitución de los transistores de germanio por silicio ahora bien en este he sido más osado por decirlo de alguna forma y he colocado no solamente los transistores como en aquel vídeo que subí que solamente eran los transistores de salida sino también el transistor driver el transistor preamplificador y los dos pasos de frecuencia intermedia lo hice con todo propósito si recuerdan en el vídeo anterior teníamos estos transistores de germanios que son los mp42 estos transistores venían en la etapa de sincronismo vertical de los televisores blanco y negro caribe que se ensamblaron en nuestro país y eran los que se usaban precisamente en esas etapas de sincronismo vertical y también en momentos se ha utilizado como etapa de audio aunque es un transistor de características más hacia señales de pulso pero también trabaja en él en etapas de audio y qué fue lo que hice se me ocurrió estos transistores están en perfecto estado aquí tenemos todos los transistores los saqué y los sustituí por transistores de silicio más que todo lo hice para mostrarlos a ustedes o sea cómo queda esta radio con transistores de silicio y siempre habrá su diferencia pero es muy poca y se escucha muy bien entonces amigos voy a empezar primero por mostrarles aquí tengo varios esquemas pero este es el que más vamos a decir más ampliado está y aunque ya el tiempo como ustedes ven está bastante deteriorado creo que ahí lo coge bien la cámara verdad bien qué hacemos aquí sencillamente aquí tenemos los transistores de salida que son los mp40 o mp41 y le colocamos dos transistores de silicio pnp en este caso aquí hay una pequeña leyenda que dice sustituir t9 y t10 mp41 habían otros modelos que traían 40 40 o 41 por bd 136 bd 140 kt 814 cualquier transistor pnp de media potencia de estos que son del modelo físico teo 126 sirven perfectamente en este caso yo lo sustituí por dos transistores kt 814 también de fabricación soviética que venían en las radios en las radios ritmo y en las radios nocturno y se le colocaba o sea esto nosotros en los talleres en los consolidados usábamos en ocasiones cuando no teníamos estos transistores de germanio que ya empezaban a escasear sustituíamos entonces por estos transistores pnp ya les digo kt 814 bd 140 136 por qué razón en una ocasión lo explique en nuestro país se estuvieron haciendo estos transistores con esa misma nomenclatura europea en la fábrica de pinar del río y bueno era lo que teníamos en los stock de piezas para hacer todas estas reparaciones en ese caso que hacíamos sustituíamos la r40 vamos a ver si la acerco un poco aquí la r40 la sustituíamos es una resistencia de 75 ohmios y la sustituíamos por una de 220 ohmios así como r 41 que era de 5 ohmios pues le poníamos un ohm un ohmio verdad ya con eso lográbamos eh que no se oyera distorsionado porque poníamos en el punto de operación el transistor de silicio eh así mismo tanto T7 que es el preamplificador como el T8 que conjuntamente con el transformador hacen lo que es el driver y a su vez por la base la red de tono también lo sustituíamos por transistores eh PNP de silicio que podrían ser BC 212 BC 328 BC 558 cualquier transistor de los que se hacían aquí en Cuba en la fábrica de Pinal de Río así por muchos años eh se estuvo vamos a decir que sustituyendo los transistores de germanio por silicio ya por una cuestión de que no entraban al país eh estas estos componentes y no quedaba otro remedio que seguir las reparaciones de estos equipos precisamente con eh transistores de silicio aquí aunque lo puse con otro color estos son el primer paso y el segundo paso de frecuencia intermedia son transistores T5 y T6 P4 22 o P4 23 aunque en esta etapa los que estaban eran los P4 22 se sustituían por el KT 3126 de silicio que es un transistor de eh de los que trabajan en etapas de sintonía o sea en RF en etapas de sintonía como oscilador mezclador y pasos de frecuencia intermedia pero en ocasiones lo sustituíamos también por cualquier transistor P de propósito general y también daban resultado como les dije esta radio es muy noble y acepta todas esas eh adaptaciones entonces amigos creo que aquí eh en esta explicación aquí por ejemplo tengo BC558 que era lo que también que se fabricaban aquí porque el 3126 era importado de de la antigua Unión Soviética y lo que se estaba tratando era que cada vez eh teníamos menos componentes para hacer las reparaciones y teníamos que solucionar con lo que teníamos eh de nosotros y así se fue eh haciendo todas estas eh innovaciones innovaciones y dieron resultado eso lo digo principalmente eh para el amigo Erlán García Ortega que me me preguntaba si podían ser ese tipo de adaptación y si amigos aquí les muestro este es una especie de un catálogo esto esto es a modo de de comentario que esto eran los componentes que se fabricaban aquí en nuestro país de todos los transistores como pueden ver BC546 47 BC49 550 todos eran con nomenclatura europea BC557 BC328 los BD 135 137 139 todos estos se hacían aquí en nuestro país los BF BF 199 BF310 o sea eh teníamos una gama de componentes eh transistores que incluso transistores y diodos también los SY o Y y como reguladores de voltaje en fin todo esto era un catálogo de componentes de transistores y diodos que se eh hacían en nuestro país esto es a modo de de comentario y otra cosa que quería eh comentarles era que justamente yo lo que hacía estoy hablando eh mi método de trabajo cuando hacía todas estas reparaciones siempre le colocaba un GT 313 en RF por qué razón y le explico cuando no no nos quedaba otro remedio que colocar un transistor PNP tanto en los pasos de FI el primero el segundo paso de FI que no fuera un transistor de de alta frecuencia para sintonía y poníamos uno de propósito general como es el caso este que tengo colocado aquí 2 BC 558 pues eh compensaba la pérdida que pudiera haber producto de que no eran transistores eh de ganancia pero una vez colocado este transistor que es un transistor de de ganancia tiene eh un giga eh de ganancia pues bueno compensaba quizás la pérdida y bueno se trataba de hacer un equilibrio para eh que la radio funcionara lo mejor posible así que entonces amigos ya llevo casi 16 minutos no quiero que se me corte el video voy a hacer una pausa vamos a eh montar la placa en su respectivo chasis y eh vamos entonces a hacer las comprobaciones además quiero antes de cortar el video quiero mostrarles que ya eh repare la fuente de alimentación le coloque este cable positivo o negativo y le sustituí este transistor que es el 639 a kt 639 a por uno japonés que es un 2 sa 473 esto maravilloso esto se abrían por corriente esto era la etapa vamos a decir que todos estos estas fuentes incluso estas estos modelos de radio con el condensador variable pequeñito que es el que les estaba mostrando este condensador si se fijan dice 588 o sea es del 88 enero febrero marzo abril mayo mayo del 88 que era en la época de la bueno los que más o menos algo de historia conocen era la época de la perestroica de la época de borbacho y empezaron a hacerse ciertos cambios y eh cosas que se fabricaban con constantemente empezaron a hacerle ciertas modificaciones a veces las modificaciones no eh no salen como son y yo pienso que cuando hicieron este tipo de de fuente con este transistor un poco que perdieron ahí porque fallaba mucho este tipo de de transistor entonces siempre que pudiéramos y teníamos este tipo de transistor japonés amigos se le colocaba y ya eso no fallaba eso era eterno siempre buscando las mejoras de los equipos ese es el objetivo de todo esto voy a hacer una pausa amigos para montar la placa bueno amigos antes de de montar la placa vamos a comprobar la fuente de alimentación ya para eh tener eso adelantado la fuente de alimentación le tuvimos que poner un cordón de línea nuevo con una espiga nueva también o sea una espiga vamos a decir que de las que venden aquí le decimos los merolicos que no es de la mejor calidad pero bueno es lo que había y fue lo que encontré y bueno le pusimos entonces su cordón de línea de línea y este esta espiga que bueno no como les dije no es de la mejor calidad pero nos da su su prestación entonces vamos a comprobar ya la fuente de alimentación vamos a energizarla vamos a ponerle vamos a ver negativo negativo positivo positivo 8 8.30 8.31 es lo que tenemos en la fuente de alimentación unas dan nueve otras dan nueve y algo pero bueno está está en parámetros así que ahí tenemos ya la fuente de alta no obstante a eso voy a seguir con mi fuente de prueba porque como tiene los caimanes o cocodrilos ya en su proceso final si le colocaré su fuente de alimentación 8.36 entonces amigos repasando ya antes de montar la placa en el chasis lo que hicimos fue dos transistores KT814 en la etapa de salida salida PUSPUL transistores de silicio y el driver como el PRE que serían T7 y T8 T7 y T8 son BC212 los que le coloqué no sé si aquí se puede observar bien pequeñitos aquí lo tenemos y aquí está el otro que el capacitor un poco lo lo oculta pero está aquí o sea T7 y T8 son BC212 BC212 y en la etapa de frecuencia intermedia primero y segundo paso que serían T5 y T6 o sea tengo que verlo así para T5 y T6 son transistores de propósito general que son los BC558 aquí aquí lo tenemos aquí y aquí tenemos el otro bien ya lo demás que bueno sustituimos los capacitores todos estos condensadores también de aquí solamente dejamos el P308 este este es un P423 que si se fijan un detalle siempre tienen un puntico tienen un puntico que nos indican el emisor eso estos transistores tenían ese ese dato que venían con un puntico para indicarnos que esa era la posición donde iba el emisor cuando uno lo viera la placa así en esta ubicación así que bueno ahora sí vamos ya a montar la placa bueno amigos la hora de la verdad aquí lo tenemos observen que aquí tuve que las calles del impreso tenían partiduras y tuve que reconstruirle aquí el estas calles o venas del impreso para hacer el el contacto que nos acompaña escuchen ahí tenemos ahí tenemos los transistores que no se pegue a la al tabú me parece que nada se pega perfecto salen la semana que viene no entiendo de qué me estás hablando de mi vida maría voy a trabajar dejo lo de ti pero rené con tanto que nos hemos sacrificado para que tengas un porvenir enfrentamiento a la social provocada por la covid-19 esta esta es nadie lo que queda desde la este ha continuado radio reloj 10.36 minutos Nuestro país específicamente en la agricultura y precisamente en Trinidad Vamos a informarnos con la periodista Ana Marta Panadez Cómo ha sido el impacto de ETA en este territorio Agricultura entre los sectores más impactados por las lluvias intensas Que afectaron al municipio espirituano de Trinidad Ocasionaron la crecida de los ríos La inundación de comunidades ubicadas en zonas bajas Y la interrupción por algunas horas Con una goma de burrar o bueno en este caso esta perita Amigos está cayendo tremendo agua cero Todavía seguimos con Esto es para limpiarle los contactos De las bandas Esto es por arriba Después le haremos uno mejor Porque todo esto está No limpiamos los contactos Amigos escucha Ana Belén De Carlos Varela Amáname Bueno amigos hoy por 26 minutos No quiero que se me corte este video Observen los 9 voltios 8 aproximadamente aquí Exacto Aquí tenemos los 5, 6 5, 6 Está bien Y aquí serían 7 Casi 7, 7, 40 O sea están los voltajes Que son Ahora vamos a ver Entre Ahí tenemos los puntos 5 Que es justamente el punto de operación del transistor Punto 5 Punto 6 Fíjense que no hay alteración ninguna El germanio es punto 2 Y el silicio punto 6 Punto 6, punto 7 más o menos Ahí está Aquí colector La base y el emisor Ahí está Punto 6 Y punto 6 Y punto 6 Como pueden apreciar amigos Sin hacer ningún tipo de sustitución de resistencias en esta etapa de aquí Funciona perfectamente Banco de crédito y comercio de este municipio de Vicente Son cualidades que caracterizan a las mujeres que laboran En el banco de crédito y comercio de San Antonio de los Guaynos Amigos Amigos se escucha muy bien Cada vez que el sol se despide Todas las tres Entonces amigos voy por 28 minutos Aquí les muestro Este es el mueble Vamos a sustituir este mueble Y quiero mostrarles El mueble que vamos a ponerle Aquí lo tenemos Esto es un mueble recuperado Todo lo he ido desde Los cintillos ornamentales La malla Tiene el diapasón Todo aquí tiene un partido Pero bueno Comparado Con el que está Con el que venía Y aquí hubo que hacerle Algunos Aquí Pero bueno Tiene sus postes ya también Así que le vamos a colocar Este mueble Y entonces amigos Porque ya estoy casi apurado Estoy en los 30 minutos Y no quiero que se me corte Este video Vamos a hacer una cosa El próximo video Vamos a comparar Esta radio Esta radio Con los transistores de silicio Y la otra que yo armé Que me voy a quedar con ella Con los transistores de germanio Vamos a ponerla a las dos Y vamos a comparar Una con la otra Y ponerlo a la consideración De ustedes Amigos Espero que les haya gustado Este video Nos vemos En el próximo video tutorial Hasta la próxima